¡Hola a todos chicos! ¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Aquí Roman con vosotros. Bienvenidos a un nuevo episodio de la guía Wild Arms al 100% para PlayStation 4. Pero anteriormente estuvimos en la ermita del dragón y como no, consiguiendo ciertas cositas opcionales, me di cuenta de que conseguimos todas las botellas flotantes. Creo que solamente hay una más, pero esta la vamos a conseguir ahora, en un ratito. Así que ya sabéis, como siempre chicos, si os gusta la serie, la guía, compartid el vídeo con vuestros amigos, suscribíos al canal, activando la campanita con todas las notificaciones. Para que YouTube te avise cada vez que hay un nuevo vídeo y como no, déjame un fuerte like para apoyar todo este contenido y que haya mucho más en un futuro. Porque traeremos nuevos RPGs al canal. Bien, pues de momento estamos aquí en el barco en Cortesheim. Hoy lo que vamos a hacer es conseguir cositas opcionales. Así que vamos a venir por aquí. Vamos a venir por aquí. Venimos por aquí y llegamos aquí. A la zona donde anteriormente os dije que teníamos que venir para conseguir ciertas cosas opcionales. Tipo, pues, como runas, ¿no? Así que, venga. Escapamos de aquí. Esto no nos interesa. Vale. No podemos escapar. Vamos a conseguir una ocarina que es para llamar al golem. Y así poder acceder a ciertas zonas que no podíamos acceder antes. Así que venga, vamos allá chicos. A por todas. A por todas. Ah, yo creo que si aquí damos con Jack aquí con Ultrasonica, estos conejos mueren. A ver, que anteriormente ya hicimos nuevos hechizos al final del vídeo, pues ahora vamos a dar a tope aquí. Venga. Confusión me ha puesto. Me cago en todo, tío. Toma ya, 2374. ¿Cómo se nota, eh? Que ahora zumba bastante Cecilia y más si es vulnerable como esta seta. Bueno, vamos a quitar aquí ahora la confusión. Ahí está. Y venga, venimos por aquí. A ver, vamos a usar menos encuentros. Ahí está, somos invisibles ahora. Venimos por aquí. Y aquí dentro tenemos ruinas olvidadas o ruinas olvido. Y aquí es donde conseguimos la ocarina esta, que es esta, básicamente, ¿vale? Aquí tenemos algo. Cargador, mira, pues otro más. Ocarina. Hay una nota situada bajo la ocarina. La ocarina del gigante llamará al golem detectado al puesto del controlador. Se ha confirmado la existencia de Homecross, el sucesor del golem, construido durante las batallas de hace mil años. Algún día se desenterrará un golem activo y esa será una gran oportunidad para poner a prueba a la ocarina. Lo estoy deseando. No es la ocarina del viento, ¿vale? Es la ocarina del gigante, tenía que decirlo. Un viejo diario, ¿quieres leerlo? Sí. Dentro de las ruinas selladas encontré una pequeña vida intentando hibernar. Desconozco su importancia para mis estudios de restos antiguos, pero llevaré esta pequeña vida al mundo exterior y le dedicaré mi corta existencia. Un viejo diario, ¿quieres leerlo? Sí, a ver. La vida prohibida que cruzó el reino de los dioses. ¿Es este el resultado de la legendaria batalla con los demonios? Deformar la mente humana poniendo la vida en ridículo, el reino de los dioses donde deberíamos haber entrado. Esta pequeña vida proviene de la época de las leyendas. Esta pequeña vida usa los poderes prohibidos como si fuesen un juguete. ¿Qué esperaban de esta pequeña vida las gentes de hace mil años? Vale, vamos a leer este viejo diario. Este niño hecho hombre creció entre nosotros. Sorprendentemente, este niño sabe lo que es el dolor, aunque fue creado como un arma. Si puede prender el dolor, también la compasión. Me encuentro comunicándome con este niño hecho hombre como si fuera su padre. Sí, este niño es más humano que nadie que yo conozca. De ahora en adelante, este será mi nieto. Su nombre será... Rudy. Porque habla del... Está hablando el abuelo. Vamos, el abuelo de Rudy, ¿vale? Cepet. Así que nada, todo esto es muy interesante, la verdad. Saberlo, ¿no? Bien, pues ahora vámonos de nuevo a Cortesein. Porque desde ahí vamos a ir a otro sitio. Vale, pues desde aquí vamos a ir ahora mismo a lo que sería la fotosfera. Que está justamente por aquí arriba, ¿vale? Está justamente aquí arriba. Así que venga, vamos a venir por aquí a la fotosfera. Y desde la fotosfera vamos a llamar al golem con la ocarina. Ya que así podremos acceder a otra zona, ¿vale? A ver. Nos bajamos aquí. Usamos la ocarina. A ver. Voy a ordenarlo mejor. Ahí está. La ocarina. Aquí está. Aquí viene el golem. Vamos a usar también, bueno, aunque montado. No tenemos encuentros, pero, bueno, ahora cuando nos bajemos seguramente que sí. Bien, pues ahora por aquí vamos a ir abajo, ¿no? A ver. No sé si por aquí o a la izquierda. Porque ahora accedemos a una zona. Ahí está la fotosfera. Aquí me parece que hay una runa ahora, ¿no? Dentro, por eso. Vamos a ir aquí. A ver, nos vamos a bajar aquí. Sí, vamos a usar menos encuentros. Para por si acaso. Entramos. Y aquí vamos a encontrar una runa ahora. Aquí. Soy Ritgobrite, guardián de las estrellas. Caí sobre Filgaea. Usa mi poder para salvar el mundo si crees en lo que se forja la luz estelar. Runa Astro. Bueno, pues aquí lo tenemos. A ver esta runa. De hecho, anteriormente conseguimos esta. La runa Tritón, ¿vale? Runa Tritón. Runa Astro. A ver. Vamos a ver si por aquí sube algo más. Dios. Esto todo es ganancia y menos vida, ¿eh? Pues claro. Para Cecilia. Como que no, ¿no? Esto sí que es bueno. Venga, esa por ahí de momento. Vale. Y la runa Astro lo que pasa es que baja la fuerza. Pero para Rudy va bien. Vale. Pues se la ponemos ahí. Es que esto reduce el ATP y reduce la fuerza. Pero sube mucho la velocidad. 10 puntos más. Que sería res. De 102 a 112. Pero bueno. Yo creo que de momento así está bien la cosa. Bien. Vamos a por la siguiente runa ahora. Vale. Vamos por aquí. Y justamente aquí. A ver. No sé si era aquí. Barranco Nieve. Sí. Aquí tenemos otra runa más. Qué bueno. Pues tenemos que leer esto. El blanco de la nieve cubre y purifica el mal. Mi poder de nieve. Os lo proporcionaré a vosotros, hechicera y guerreros, si deseáis limpiar Filgaia. Runa hielo. Esta era bastante buena, creo recordar. A ver, vamos a mirarlo. Dios, cómo sube la fuerza. Y el ATP. Sí, sí, sí. Hombre. Mucho mejor para Jack esta, ¿no? Que la runa santa. Obviamente. Venga, ahí. Pues venga, vamos. A ver, vamos a ir ahora a por la botella esta última, que creo que quedaba una. Creo. Aunque yo las conseguí todas anteriormente en el episodio anterior. Todas las que había por la zona. Pero bueno, vamos a echar un vistazo en esta de más. Una vez más. Vamos a teletransportarnos a la... A la abadía curandera. Y vamos a mirar si por aquí hay algo más. A ver. Es esta, ¿verdad? Hay un elemento en la botella flotante. Duplicador. Vale, pues ya está. Ya no hay nada más. Esta era la última, entonces. Duplicador. Vale. De hecho, esto estaba justamente por la parte de aquí, de la abadía. Perfecto, claro. Porque nosotros estábamos por abajo. Con lo cual... Pues solamente quedaba eso. Bien. Pues ya tenemos la última botella, que sería esa. Bien, ahora vamos a ir... De nuevo a Cortesein. Porque tenemos que conseguir más runas. Por ahí cerquita. A ver. Vale. Esto fuera las salamandras estas. No nos interesa. Vale, a ver. Vamos a llamar al golem, ¿no? Es que no sé si teníamos que ir por aquí o tenemos que ir por mar. Bueno, voy a usar... Reducir encuentros. Eso es lo primero. Vale. A ver, veamos. Eh... Sí, había por aquí también. En el mapa. Había por aquí también. Una zona que se llamaba Isla Deriva. Creo que está justamente aquí al lado, ¿no? A ver. Creo que está por aquí, ¿eh? Creo que está por aquí. Isla Deriva. Pero... No recuerdo. Está cerca. Eso sí. Vale. No podemos escapar. Bueno, pues es el momento de aprovechar para... que Jack perfeccione su última técnica, su último saque. Que sería hoja culpa. A ver si tenemos esa suerte, porque la verdad es complicado. Pero bueno. Vamos a ver. A ver, con Rudy cañón de mano por aquí. Y venga. A ver si podemos. Ahí va. Venga. No. Es complicado que lo haga, ¿eh? Es bastante complicado. Madre mía. Como zumba Cecilia. Da gusto así. Vale. Creo que esta isla estaba justamente por aquí arriba. Creo que era esta, ¿no? Isla Desierta es esta. Bueno, aquí también tenemos que venir. Yo soy el que descendió de los cielos. Mis alas ya no se clavan, no se elevan. Pero... Puedo liberar a Filgaia de las nubes negras. Runaedem. Pues esto, otro equipamiento bastante bueno. A ver. Vale, sí. Sube... La mágica, ¿no? Diría yo. Sí, pero baja muchísimo la vida. Muchísimo baja la vida. Muchísimo. Nada, se queda ahí. Vale, no sé si había algo más por aquí. Alguna isla más que visitar. No sé si por aquí arriba... A ver, vamos a mirarlo. Esto era lo del barranco de nieve, sí. Pues... Un poco más, creo, ¿eh? Ya. Un poco más. A ver, vamos a teleportarnos una vez más. ¿Puede ser por aquí? Vamos a ver. Puede ser que sea por ahí, ¿eh? De verdad, tío. A veces los combates... Vaya tela, macho. Hay que estar cada momento. Que si menos encuentros... Que si no se puede huir... Esto es quizás el pero que yo le pongo a este juego. Es lo único. Venga, vamos a usar... Menos encuentros. Isla deriva aquí, ¿eh? Sí. Vale. Sí, aquí sí que vamos a reducir los encuentros. A ver, pero primero vamos a poner a Jack. Porque aquí ya habían cositas que conseguir. Bueno. Bueno. Reduzcamos los encuentros. Pero ahora tú, chico, ¿no me ves? Si sigues este camino, llegarás a un lugar llamado la Región Sagrada. Nadie ha excavado en esta ruina. Hay un lago que impide que ningún cazador de sueños vaya allí. Si tan solo hubiera algún lugar poco profundo para cruzar, no pierdas el tiempo. Bueno, vamos por aquí. No vamos a perder el tiempo. Lo bueno es que esto reduce los encuentros, pero obviamente sigue habiendo encuentros. Menos, pero sigue habiendo. No sé si por aquí hay cofre. Vamos a mirarlo. Esto me recuerda muchísimo a la continente flotante de Final Fantasy VI. Muchísimo. Vale, pues venga, vamos allá. Bien, por aquí sí que habían unos cuantos cofres, ¿eh? Que no podemos dejar. A ver, vamos a ver. Como veis, hay encuentros. A ver, venga, a ver si podemos... Hacer algo... Con este saque para que ya... Nada. Eso es complicado, ¿eh? Está aparecido. Y, digamos, con esta, se alcanza. Ahora, como ven, te vaya, les veteranos de retributados. Así es o menos importante. Es mucho que... La hoja culpa, que no se perfecciona Bueno, pues venga, sigamos por aquí Vale, ahora por aquí es donde estaban todos los cofres, ¿verdad? A ver, vamos a mirarlo bien Míralo Aquí está Emblema A ver, vamos a venir para abajo Para ir al otro lado Joder, pero a ver, ¿cómo lo tiro? Ahí Ahí Cuesta, ¿eh? Cuesta volver Madre mía Cuesta volver Cuesta, cuesta, ¿eh? Desde aquí dar al garfio Cuesta muchísimo Vámonos, a ver si podemos escapar No, tío Siempre igual Y encima veneno Me cago en todo, tío Mira Mira, tú vas a flipar un poquito A ver Hoja cura Que nos quita el estado también Aparte de curarnos Y aquí vamos a usar Esna Número No 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 Gracias por ver el video. Nada, la hoja culpa que no se perfecciona. Bueno, a ver si podemos volver, ¿no? Con el Garfio. A ver, yo creo que voy a pasar aquí arriba porque, macho, para volver por ahí. Ehm, vale. A ver. Juan Rojo. Vale, esto es para... Para Rudy. Vale. A ver, ¿desde aquí puedo volver? Sí. Ahí está, porque desde el otro lado no podía. De hecho, es aquí el lado del que no se puede. Así que, vámonos. Madre mía, ¿cómo consume esto de menos encuentros, eh? Madre mía, ¿verdad? Madre mía, ¿verdad? Madre mía, ¿verdad? Vale, no hay nada más por aquí, ¿verdad? No. Vale. Es complicado que los encuentros, aun así... Reduciendo los encuentros, hayan. O sea que... A ver, voy a usar una vallizana, eh. Ahí. Y venga, sigamos reduciendo encuentros. Vale, sí, tenemos que venir por aquí a la izquierda. Pero no sé si me dejo algún cofre o algo más. No, parece ser que no. Vale. Aquí salió un dragón que la verdad da muchísima experiencia, que es este. El Viperia, este verde. Con lo cual aquí vamos a dar, pero bien. A ver si podemos ya perfeccionar. Concecilla no voy a atacar con magias porque estamos perdiendo muchísimos puntos magicos. ¡Oh, no! Ah, pues ya está. Y la verdad es que da 4.000 de experiencia, no está nada mal. Aunque las gelas son insignificantes, pero bueno. Oye, que las 4.000 puntos de experiencia no te lo quita nadie, eh. Que está muy bien. Venga, vale. Bueno, pues estamos ahora mismo por aquí. Hemos salido ya al otro lado. Pues venga. Ahora lo que tenemos que hacer es llamar al golem. Obviamente. Así que, llamamos a nuestro amigo golem. Nos montamos aquí. Aquí podemos entrar en este círculo aislado también, ¿vale? Si queréis. Que esto sirve básicamente para curar. Y no curar. Depende. Depende. Porque ya sabéis que las pociones que nos dan pueden ser buenas o no tan buenas. O sea que... Hay que tener cuidado. Vale, aquí de momento no hay nada. A ver. Venga, sí. Probamos la poción y por favor que sea verde ahí. Bien. El gremio mágico. No sé si hacer más magias, eh. Esto sería espejo más. Venga. Campo antimagia, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Antimagia voy a poner. Venga, pues ahí tenemos antimagia. Le has cogido el tranquillo, ¿bien? Tenemos ahí el otro... El otro trofeo. Pues ya está. De momento vamos así. Venga, perfecto. 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 Bien, pues vamos en el golem. Me quería montar en el golem. No sé por qué hemos entrado otra vez en el círculo aislado. Quiero entrar en el golem. ¿Tan difícil es? Ahora sí. Venga, vamos allá. Y ahora con el golem pasamos por aquí, nos bajamos aquí y entramos aquí en santuario de los muertos. Bueno, ojito porque aquí sí que vamos a necesitar reducir los encuentros, pero a base de bien, ¿eh? Venga, vamos a poner aquí a Cecilia porque necesitamos usar el jarrón nada más entrar. Mirad los fuegos que tenemos que apagar. Perfecto. Vale, por aquí no hay nada más. Vamos, tirando. Bien. A ver. Por aquí no se puede pasar. Por aquí tampoco. Por aquí sí. Movemos esto. Y venga. Vamos hacia el fondo. Vale, ahora aquí. Movemos esto. Esto lo vamos a mover también. Aquí vamos a poner bomba. Con Rudy. Perfecto. A ver. Cecilia, jarrón. Ahí apagamos el fuego. Esto lo movemos hacia la marca. Regresamos. Bien. Y ahora podemos mover esto. A ver, no sé si por aquí habrá algo más. Vamos a mirarlo. Sí, un cofre. La haja sabia. A ver qué es esto. Esto creo que era equipable, ¿no? Incrementa. Vale. Máximo MP 25%. Vale. Aumenta los puntos mágicos. Bueno. No está de más. Pero vamos, ahí se queda de momento. En el inventario. Vale. Si movemos esto, se abre la puerta de la izquierda. Que eso es lo que vamos a hacer. Ahí está. Vale. Por aquí no se puede de momento. Pues entonces tenemos que mover... El otro. Ahí está. Ahora sí. Pasamos por aquí. Pillamos el cofre con manzana mística. Muy bien. Para Cecilia. Que esto le viene genivintado. Que pronto se acaba el efecto de reducir encuentros. Bueno. A ver si podemos... La hoja culpa. Nada. Va a costar. Le va a costar a Jack. Perfeccionarla, ¿eh? No. 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 Manzana Mística, otro más. Y ahora por aquí. Pergamino. Esto es para Jack. A ver, para Jack. No, esto creo que era esto. A ver, sale por aquí. Aquí está. ¡Ah! Es para Cecilia. ¡Dios, sí que sube, ¿no? ¡Dios mío! Ahora ya Cecilia está chetadísima, ¿no? Vale. Se acabó. El reducir en counters. Vale. Aquí tenemos el otro cofre con otro emblema. Vamos por aquí. A ver qué más hay por aquí. Una inscripción, ¿vale? Que ahora vamos a leer. Lance preventivo, vale. A ver. Vamos a atacar así. Y Jack, por Dios. Perfecciona ya. Hoja culpa. Nada. Vamos a atacar. Let's go. Vamos a atacar. Gracias por ver el video. 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 ¡No! Gracias por ver el video. Vale. A ver, ¿qué hay por aquí? Vale. A la izquierda. A la izquierda y la esperanza en el interior. Muy bien. La buena pista que nos dan sobre dónde colocar las estatuas, de qué manera. Bueno, venga. Bueno, venga. Vamos a ver de nuevo, chicos. A ver si sale. Nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí. Dios. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Que creo que teníamos que ir... Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y ahora a la izquierda, puede ser. Y llegamos... Aquí. Sí. Esta zona. Vale. Pues en esta zona tenemos que colocar estos, de tal manera para abrir esta puerta. ¿Vale? Entonces, el rojo va a la izquierda. Si vibras que está bien. ¿Vale? Bien. Ahora el azul era a la derecha. Ahí está. Y el dorado creo que era en el centro. Y la verde esta se podía destrozar con una bomba. Claro. Claro. La verde es la esperanza en el interior. Entonces, como dice que está en el interior, se sobreentiende metafóricamente que es que hay que explotarla. Ahí está. ¿Veis? Bien. Pues ya está. A ver. Ahora venía el boss ya, ¿no? Sí, ahora viene el boss. Bueno, vamos a producir encuentros una vez más. Que creo que esto era ahora un arma para Rudy, ¿no? Barra lunar. Sí, esto era para Rudy, ¿no? No. Entonces, para Jack. Ah, pues era para Cecilia. Pensaba yo que era... Yo estaba en que aquí había un arma para los chicos, pero no. Mira. Hace años que no me acuerdo de esto. Y aquí tenemos que usar el prisma. Vale. Pues venga, vamos a curarnos lo primero. Ahí está. Usemos ahora una magizana. Ahí está. Venga, ¿por qué no? Otra más. Y sí, ahora vamos a usar también las manzanas místicas. Perfecto. Vale, no puede costar cero, ¿eh? La meteorítica no puede costar cero. Bueno. Pues a ver. Hoja culpa. Venga, uno menos. Ahí, quince. Bien, vamos a usar aquí ya... El prisma. Pensaba que cazar guardianes era un poco aburrido. Desde que perdieron su gusto... Parece que podríamos pasárnoslo bien. Y aquí tenemos el boss. Hay que ir a por Luceid, ¿vale? Porque es súper, súper fuerte. De hecho, yo voy a empezar ya dándole. Dándole a tope. Meteorítica, por ahí. Y creo que voy a hacer... A ver. ¿Dónde está lo que pusimos? De subir al ataque doble. Ataque potente, grupo. Ay, ¿dónde estaba? Esto, más ataque. Sí. Toma, Jack. Doble poder ataque. Doble poder ataque. Oh, como duele eso, ¿no? Eso duele. Meteorítica. Por aquí con Cecilia. Yo le bajaría... La velocidad... Al perrete. Sí. Deahrún. No se ve. Deja, no se ve. No, no, no. Deja. Es sorbordante. No, no, no. No se ve... No, 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 no. No sé. Sigue. No. No, no. No. No, no. Vale, sí, aquí me voy a curar yo Con una valla poción Aquí con Jack voy a hacer Meteorítica, a Luceid Y aquí voy a hacer Relucir defensa también, eh Relucir defensa a Luceid también Pues venga, a por el perrete Lo siento perrete, pero vas a morir Lo siento en el alma, crack Pero vas a morir Es lo que hay, majo ¡Dios! No puede ser, tío Hay que reventarlo, tío, al perro Vale, no puede ser, chicos No puede ser, eh Lázaro más 40 Pero me da igual No, no puede ser ¡No puede ser! ¿Qué está haciendo este hombre? Al perro ha muerto ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Vale A ver ¿Pero qué está haciendo este hombre? No es el boomerang doble Déjate ya hacerme eso, chico Cago en todo, tío Se le ha ido la cabeza a este pavo Vale Necesito recuperar ya a Cecilia Se le ha ido la cabeza a este tío, eh Buah, está siendo muy rápido, eh Está siendo muy rápido Vamos, Cecilia A ver Por favor, que no sea Jack Voy a usar Hojakura Pero por favor, que no sea Jack Voy a bajarle Voy a bajarle la velocidad La respuesta No puede ser No puede ser lo que este hombre está haciendo, eh No puede ser Vale, vale Ahora sí Ahora sí me gusta más Ahora sí me gusta más ¿Tú ves? Ahora sí Ahora sí Este hombre se está aportando, eh Ahora sí se está aportando No puede ser A Rudy sí Vale Vale, a ver Eh, sí Aquí me voy a curar con una vaya poción Aquí con Jack voy a hacer Acelerador Pues no sé Meteorística Y aquí vamos a hacer Eso Reducir defensa Pero qué pesado Qué pesado haciendo siempre lo mismo Es una locura Es una locura, eh Puede dar así Porque es que vamos Vale Vale, ahora bien Sí Teorítica Me la juego, eh Me la juego, chicos Voy a hacer Subirle el ataque Voy a subir el ataque a Jack Me la juego, eh Ahora sí Ahora sí Ahora sí Eres mío Ahora sí Buah Eso sí que ha sido, eh Potente 2700 Adiós Adiós Vale, ahora sí, ya Te has hecho mucho más fuerte Tengo muchas ganas de ver cuánto sois capaces de mejorar, humanos Quizás puedas ocuparte de mi soledad después de todo Bueno, 5.500 de experiencia Personalmente me gustaría felicitarte, pero Lo que tienes ahí es solo roca, no queda mucho del antiguo jugo No puedes derrotarme a menos que liberes el secreto del deseo El que controle el poder eterno siempre será victorioso La estatua destruida de una diosa Ídolo diosa La estatua destruida de un dragón Ídolo dragón La estatua destruida de un león Ídolo leo Puedo sentir los débiles poderes del guardián de las tres estatuas de piedra Somos las esencias fosilizadas del valor, amor y esperanza Los pensamientos que nos nutren casi han desaparecido Ya no podemos materializarnos ¿Qué? No puede ser Si todo el mundo de Filgaia tuviera pensamientos de valor, amor y esperanza El mundo no habría caído Pero la debilidad de sus pensamientos ha hecho que Filgaia se haya doblegado Estoy preparado Estoy preparado, inocente, nuestro chamán Nuestra imagen de estar en tu corazón cuando recibas este regalo verdadero Apropiate de esto, inocente, toda la energía del guardián ¡Chamán, recibe la verdad! Fuerza Gran Guardian Urdijev, Moagult, Fengalong y Stoldark Los guardianes se han unido al inocente Brillante luz para la oscuridad que ha envuelto Filgaia No puedo creer que Filgaia se debilitara por nuestra culpa Valor, amor y esperanza Esos ideales siempre estuvieron en mi corazón Pero no en los demás, Cecilia Bueno, reduzcamos el encuentro porque ahora aquí tenemos un saque antes de irnos Aquí tenemos un saque Así que venga, vamos allá Debes luchar contra mí para obtener los secretos de la espada de la sombra Suena divertido, aceptaré ese reto ¡Zoazen! Bueno, vamos a ver Meteorítica Meteorítica Ya está 6.000 de experiencia este enemigo Y da mucho más que el boss anterior con lo que ha costado Es una vergüenza, ¿eh? Vaya, ni siquiera he sudado Saque rápido Bueno, pues lo tenemos Y ahora sí, chicos Ahora sí que sí Ya podemos largarnos de aquí Bien, pues vamos a ir ahora a Pueblo Milama Y aquí acabamos por este vídeo de hoy Vamos a teletransportarnos Y aquí acabamos En el siguiente vídeo ya veremos qué hacemos Seguramente vayamos al laboratorio de los demonios Vale Este ya os lo voy adelantando A ver Recargar munición Sí, obviamente Muy bien Descansamos Y venga, en el siguiente vídeo haremos eso Ir al laboratorio de los demonios Ya le queda muy poquito a la guía para finalizar Y nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Como siempre Comentadlo Compartidlo Dejad un buen like Suscribiros al canal Para más vídeos y series No olvidéis activar la campanita Para las notificaciones Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Con más Wild Arms Que ya estamos casi casi rozando El final del juego Muchas gracias Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!